Para quien menos tiene, para quien le faltaba todo, llegó la justicia. Con una vivienda, un patrimonio para toda la vida. Un hogar que ahora resguarda a las familias que más lo necesitaban. Más de 11.000 viviendas entregadas por el gobernador Roberto Sandoval, sin costo alguno para los nayaritas. Hoy, estas familias tienen un espacio digno donde sus hijos crecerán seguros. Con un techo que los resguarda de las inclemencias del tiempo. Disfrutar de una comida en familia. Un motivo más para salir adelante y mejora la calidad de vida de cada uno de los beneficiados. Un hogar digno. A quienes día y noche nos brindaron seguridad. A quienes solo los resguardaba unas cajas de cartón. A quienes vivían en condiciones insalubres en un basurero. A los trabajadores y a miles de familias, les cumplimos con hechos. Fraccionamiento lealtad. Fraccionamiento unidos por tu tranquilidad. Fraccionamiento responsabilidad social comunitaria. Fraccionamiento valora. Terrenos. Pies de casa. Colonia 3 de Julio. Colonia Victoria. En cada rincón del estado, hoy más de 11.000 familias han cumplido su sueño. Tener una casa propia. Te entregamos un mejor Nayarit. No. 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 No.